Música Baila conmigo Baila conmigo Y lo pertenece Y lo mueve tu mami Y el ombligo Con tu cintura Con tu cintura A mi travesura A mi travesura Tú y yo Vamos a la luna A la luna Baila conmigo mami Mueve la cintura No tengas pena Que el dinero Doble era dura Travesura bien Cuando no estés mirando Lo hago todo Mi modo Tú sabes Encantado Un poquito de vino Te digo más sentido Nos ponemos calientes Mi dedo Tu ombligo Sanga no oí que Ese color de piel Me da razón de oración Mantener el fe Esta nena bendecida Como Argentina Mano de Dios Maradona Sin la cocaína Sudando movimientos Lo que yo presiento Mi corazón y pasión Nunca te vengo lento Te digo por ejemplo Tu mano en mi mano Tu cuerpo con mi cuerpo No más bailando Mira, mira El tiras, el tiras Juego, sí Señor Santana Es tu área Samba pa' ti Baila conmigo Baila conmigo Quiero verte Cuando mueve su mamí El ombligo Tu cintura Tu cintura A mi travesura A mi travesura Tú y yo No más baila Caliente presidente Ya llegó el don Ya me imagino lo que pasa Fuera del salón Manos en su pecho Humo en el techo Baranda como es carnaval Y ya la tengo hecha Mira eso, eso Mami, dame beso Luna de miel Sin el anillo Pepe bien travieso Cantinero me la manda Sin tener pedir Qué modo de servir Una nena de Brasil Me dice Ronaldino Mi juego más que fino Pensamientos de la noche Mamá, dilo, dilo Tienes sueños Hoy se hacen realidad Primero es la molaguera Luego viene el paz Ivona Montero Mirada, eso quiero, quiero Carpintero en la cama Yo le doy el fiero Este pero no labra Le da mordida, herida Esta nena se mueve Igual que la Shakira ¿Y qué? Baila conmigo Baila conmigo Vente cuando mueve su mamí El ombligo Su cintura Su cintura A mi travesura A mi travesura Y yo lo voy a conseguir Un lado de la ropa Me tienes loco mamá Míralo en mis ojos Fantasías, no pesadillas Te quiero solo Dame tu mano bien Cuerpo de Coca-Cola Moviendo a la música Me gusta esta rola Empezó Corolla Ahora vamos juntos Mañana nunca es promesa Eso es mi punto Baila conmigo mami Hasta que venga sol Acércate un poquito Y pierde el control Guitarra por favor Baila conmigo mami Baila conmigo mami Baila conmigo mami Baila conmigo mami Dos ombligo mami répondre Padre cíntula ree che ini Volunt Exodus Oy D ego ES Da come voor ül